Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa, a este nuevo programa de Nati Tips, en un momentito les vamos a platicar de qué se trata. Antes quiero recordarles la página de nuestro Facebook para que nos puedan ahí sintonizar, que es a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981 o a nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc.com. Los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan todo el tiempo ahí en su celular y no se pierda ninguno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y sobre todo los tips que aquí les vamos a tener. Pues conductora que el día de hoy se integra a la familia de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y a nombre de nuestra gerente general, la doctora en derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez, de nuestro amigo maestro productor, el licenciado Cornelio Merlin Cruz y a mi nombre, directora de relaciones públicas y responsable de contenido, darle la bienvenida a Natalia Zárate Ramírez. Este es su programa de Nati Tips que va a pasar todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, entonces los invito para que no se lo pierdan. En este momento le voy a ceder el micrófono y las cámaras a Nati para que pues te presentes con tu público y nos digas, bueno, les platiques de qué se va a tratar este programa. Pues este programa se va a tratar pues de temas de relevancia en este momento, como pues como divertirse en estos momentos que ya en este momento a este punto ya no sabemos ni qué hacer, este tips de belleza para la escuela, cómo organizarte mejor, qué aplicaciones puedes ocupar como para este, pues. Hacer tu tarea. Organizarte más, escanear y que salgan mejores las fotos y todo, cómo editar. Oye, ¿nos vas a enseñar a usar filtros? ¡Claro! ¡Claro! Para fotos de Instagram, de Snapchat, de TikTok, que también va a estar TikTok, Instagram, van a estar muy presentes en este en este espacio porque pues es un tema que este este programa va dirigido pues a los jóvenes, pero también lo puede escuchar cualquier otra persona porque va a haber tips de belleza y los tips de belleza son para todo el mundo. Para todas las edades. Sí. Entonces este espacio es para todos, los que quieran entrar pues está muy bien y les voy a dar pues todo eso, que puede, o sea, qué series les puedo recomendar, va a haber todo tipo de temas, incluso nos pueden poner en los comentarios de Facebook, qué temas querían que abordáramos, que esté alguna duda que tengan del programa, va a estar súper bien. Sí, claro. Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención es esta parte en donde ustedes ahorita pues necesitan muchas aplicaciones para poder realizar sus trabajos escolares por lo mismo de que tienen clases en línea, ¿no? Entonces de repente los papás pues no saben o no sabemos, ¿no? Y este y luego pues nos desesperamos al querer supuestamente ayudarlos y hasta veces creo que los confundimos más. Sí, me ha pasado incluso muchos amigos, pues mi mamá realmente casi no está porque tiene que ir a trabajar, pero muchos amigos que pues tienen papás y tienen varios hermanos están como que los papás de o ayudo a este o ayudo al otro, mamá no cargan mi archivo, mamá se trabó y bueno, ¿no? A mí me ha pasado mucho, este por ejemplo que se va al internet, pasan muchas cosas y ya uno no sabe ni qué hacer, ¿no? También este truquillos para pues cuando un ejemplo no estás en tus clases y a veces este se te traba, ¿qué puedes hacer en ese momento? Porque hay tantas cosas que pasan. Sí. Y luego este también este como concentrarte un poquito más en la clase porque de plano a veces no, no se puede, ¿no? Y vamos a, y pues. En la casa tienes muchos distractores. Sí, ¿verdad? Demasiados. Demasiados. Mi perrito, mi hermano, que si mi hermano pone la música, bájale que lo escucho. Bájale que estoy en clases y se van a dar cuenta. Ajá. O de repente este que te llega la notificación del nuevo video de tal, ¿no? Ay, a ver, un ratito, ¿no? Y en ese momento abordan el tema del año. O pasa el carro de la basura y tienes que salir a tirar la basura. De hecho a mí me han tocado varias veces que en la exposición de la escuela pasa el del gas, el de los tamales, la de la tole y una vez está. Y la del exponiendo y este, y pasó la del atole y pasa, atole, a todo pulmón grita y este, y mira la, Natalia, ¿quieres atole? Que sea un cara de. Espérame que acabe mi clase. Si no van a caer todos. Y luego también este, cosas que han pasado, también podemos este, cosas de risa, memes, todo tipo, y cualquier tema como ya les dije, pues, lo podemos abordar si ustedes quieren, también, ¿no? Claro, y también si quieren venir un día y platicar con, con Nati o exponerle también, por ejemplo, en alguna duda que tengan y que dicen, oye, Nati, ¿cómo puedo ocupar este filtro? Acción. Se pueden poner en contacto con nosotros de hacer. ¿Cómo puedo tener este filtro? Porque está muy de moda, he visto en Instagram y TikTok y muchas redes sociales. Ay, no, que aesthetic, eso de aesthetic, los estilos, VSCO girl, este, estilo urbano, estilo de... Yo estoy aprendiendo, en realidad, todo eso por Nati. Yo no era fan de hacer mis videos de TikTok, pero Nati me ha enseñado, entonces próximamente vamos a subir los que hemos hecho. De hecho, yo, una amiga que conozco muchas amigas que saben editar fotos como profesionales y yo no sé cómo le hacen. Y me han enseñado y aprendido, y yo digo, madre mía, ¿cómo es que se hace esto, ¿no? ¿Cómo es que he aprendido? Dicen Nati. Ajá, ¿cómo aprendí esto? Ni lo aprendo tanto como mis clases. Así es. Incluso, pues, les voy a enseñar qué aplicaciones pueden ocupar para editar sus fotos, este, tips de belleza. No nos interesan las más. Ah, y vamos a tener algunos invitados. Ah, claro, vamos a tener a muchos de sus amigos de Nati, también a los papás, ¿no? De repente que también vengan porque es esa parte también complicada. Están, creo que en la edad complicada, en donde ya no quieren tan, que estén tan cerca los papás, ¿no? Sí, a veces, este, los papás como que cuando eres pequeño y los quieres estar con ellos a veces están un poco ocupados, ¿no? Y te dan atención, sí te dan bastante atención, pero quieres más y más, ¿no? Y cuando eres grande, tus papás, este, tienen la idea de, tengo que estar más con mi hijo, tengo que estar más al pendiente, y sí, en cierta parte. Y ya los hijos no quieren. Ajá, y es como que mi privacidad, ¿no? Y incluso mi mamá varias veces me ha dicho, no te encierres, no te encierres, porque él le pone seguro, y yo sé, es que, no, no, ya, ya quiero estar yo más sola, ¿no? Incluso una vez estaba con, he estado con amigas y de repente estamos platicando, así, bailando, viendo, haciendo. Haciendo. Y deshaciendo, ¿no? Y llega mi mamá, Natalia, y yo, ¿qué pasó ahí, no? Ya puso Natia en su puerta, a favor de tocar antes de entrar. Ya le pongo seguro mejor. Y ya toca a mi mamá mejor, ya. O sea, mamá, ¿no conoces la parte de privacidad? ¿No conoces la palabra respeto y privacidad? Ay, sí, ¿no? Y también, pues, vamos a abordar temas también que, de importancia en este mundo también. Y cosas que también, no solo en el área de redes sociales, porque también hay cosas mucho más importantes que eso, como los valores, amor propio, que ahorita muchas veces se ha estado bajando eso por ansiedades, por problemas psicólogos que se han estado pasando. Incluso estar en la casa juntos tanto tiempo con tus papás y en la familia crean tantos problemas y siempre pasa, ¿no? Que tu mamá ya se peleó con el hermano y se quita contigo. Varias cosas y que también vamos a ayudarlos a abordar todo ese tipo de cosas, porque también son importantes. O lo está regañando, o está regañando tu hermano y también pasa con uno, ¿no? Aprovechando. Aprovechando de uno. Dos por uno, ¿no? Sí. Me ha pasado, ¿no? Y a veces este, ya, ya no sabes ni qué hacer, ya, no, bueno, se hace un merequetén en la casa, ¿no? También, porque también es importante, porque muchas familias han destrozado por esto mismo. Ha habido muchos problemas psicológicos de parte de jóvenes, que pues a veces la madurez psicológica no tiene tanta información sobre esto. Y los problemas que pasan en la casa terminan afectándolos mucho a ellos, ¿no? Entonces también eso lo vamos a abordar. Ah, ¿abordar también? Claro, claro. Y también de repente va a haber ahí algunas recetas de cocina, porque Nati también cocina. Se me está olvidando. Cocina fue rico, por cierto. Gracias por el estroder, me encantó. Sí, no te preocupes. De hecho, sí, muchas, este, de cocina que les puedo hacer, cualquier receta que ustedes me pidan, pues yo la puedo hacer. De hecho, no es por personal, pero muy buena cocina. Cocina es riquisivo, cocina es riquisivo. De hecho, estamos pensando en abrir una repostería o algo así. Sí, era, ya. Claro. Como body, ¿no? La B. Algo así yo creo que vamos a generar, porque pues hay que, hay que ganar dinero, o sea, muy difíciles. De hecho, sí, o sea, un tiempo yo estuve cocinando para mis días, todas las tardes, yo, ahí con mi libro de cocina vegetariana que encontré en mi casa, arrumbado, y yo dije, vamos a ocuparla, a ver, Karen, ¿no? Y estuve cocinando tantas cosas, y siempre mi mamá se dice, ay, qué rico que sale, y ahí fue cuando descubrí que era buena cocinera y repostera. De hecho... Todo por casualidad, por accidente. De hecho, hay un pastel que a mi familia les encanta. De hecho, se los puedo enseñar, es un pastel de zanahoria que me sale riquísimo. Creo que tú no lo has probado. Pero eso no lo he probado. Lo he hecho dos veces y mi familia se queda encantada. Y, por ejemplo, lo hago una noche antes, y en la mañana, en la tarde-noche no hay una sola migaja. Así como les digo. Así, de plano, de plano, se acaba. No, pues entonces sí tenemos que probarlo, Nati. Y creo que vamos a ir a tu casa a que nos enseñes a que lo... Sí, también. Para que lo preparemos todos, ¿no? Sí, estaría muy bien. Y también cómo ordenar su cuarto, porque lo sentiendo. Ya van seis, diez veces que yo acomodo así, mega extremo en mi cuarto, y de repente, dos días después... Vuelve a ser un caos. ¿Para qué lo hice? Sí, todos vamos a acabar desordenado. ¿Para qué lo hice? Ajá. Y mi mamá siempre me dice, ordena ese cuarto, que no te da vergüenza estar ahí. Pues nadie entra. A mí, luego me dice mi mamá, mira, luego estás haciendo tus videollamadas con tus amigas, y mira cómo está tu cuarto. Ay, no, no te da vergüenza, dice mi mamá. Sí, pero me la aguanto. Sí. Ya ni te importa, ¿no? Las ellas están peor, dicen Nati. Sí, de hecho, he visto varios compañeros de mi escuela que están en sus cuartos, y se dan así de que se ponen una pared blanca, y una vez un compañero, no me acuerdas lo que estaba con su ponla a la toalla, ¿no? Para que no se vea. No, no, que se ponía en una pared, un pedacito de pared, así blanca, y ahí ponía a tomar sus clases, ¿no? Con su mesita y todo. Y una vez, no sé qué pasó, pero se le cayó el celular, se le volteó, y se vio un desastre en su cuarto. Qué barbaridad. También aquí les va a decir, Nati, cómo colocar su celular y su computadora para que no los echen de cabeza. Sí, la verdad. A mí me han pasado varias veces que estoy en mi clase, y está, y a veces este, estás cantando, pero así feo cantando, y se te olvida que está prendido tu micrófono. La peor vergüenza que te puede pasar. Me han pasado. Una vez creo que mi hermano, estaba desayunando en la clase, y creo que la profesora por accidente activó mi, como ella es la, pues, que hace la reunión, puede activar mi micrófono y mi cámara, sin mi permiso, ¿no? Los activó, y fue yo en sexto, el año pasado, hace unos meses. Y oye, estaba yo desayunando, y estaba cuando se hablaba ahí, y estaba desayunando, y mi hermano, creo que le enojó algo, y dijo una grosería. Qué bárbaro. No, qué vergüenza. Y estaba, y... Literal, estaba prendido mi micrófono. Y escuchó todo tu nombre. Ajá, y la maestra. Disculpa. Y yo. Cuando veo el, el ese, en la rayita. ¡Oh, Dios mío! Y que me salgo de la clase. Qué vergüenza. Pero no les llama la atención si se salen de la clase, no les ponen falta, o algo así. Hay veces que, por ejemplo, que sales por accidente, o simplemente te sales porque, ay, dices, ay, no, no, no quiero nada, o ya estás muy cansado, ya estás harto, y quieres salirte. No, pero tuve problemas con mi, con mi internet, fíjese que se fue, fíjese que se fue la luz, fíjese que es, fíjese que está lloviendo, y se nos cayó el internet, y se nos fue la luz. Ah, es que está haciendo mucho aire, y pues, como mi internet es al teletar, pues, como que se me estaba yendo, pero una disculpa, profesor, una disculpa. No se preocupe, no se preocupe. No vuelve a pasar, ya les dije a mis papás que contraten. Pero dice mis papás que, pues, esto como aquí en mi casa no llegan, fíjese, es que vivo hasta el rancho. Vivo en la punta del hierro. Sí. Pero entonces, bueno, por lo menos, sí comprenden esa parte los maestros. Sí, sí la comprenden, realmente, ahora están siendo muy, muy, este, blanditos, porque cualquier cosita que les digas se me fue el internet, sí, sí, te dicen, está bien. Han sido muy buenos estos maestros. Realmente yo los admiro, que han estado muy, muy, muy bien. Yo, o sea, yo no tengo paciencia, realmente, ni paciencia cero. Yo hubiera dejado la profesión en ese momento. El tercer día. Desde que, desde que dicen que van a hacer clases del día, Nati ya hubiera dejado, botado el trabajo. O sea, que realmente no es lo suyo. A mí me, o sea, mi, mi meta en el futuro es ser una gran modelo y una actriz, de hecho, siempre he querido hacer eso. Cuando era pequeña quería ser doctora por una caricatura de Doctora Juguet. Ah, sí, se la recuerdo. Pero fue, solo fue como un año, y después, este, vino mi gusto por cantar, y después vino mi gusto por el arte, por pintar, por dibujar, después por la actuación, después por el modelaje. Hace tres años me piqué mucho con lo del modelaje, de hecho, aún está en pie que yo quiero hacer modelaje. Y también me gusta esto de hablar, porque realmente... Porque no paro de hablar, porque una vez que empiezo ya no paro, dice Nati, entonces... ¡Oh, no! Por eso es que la tenemos aquí público, porque hemos tenido la oportunidad de convivir, yo me veo como una tía de Nati, creo, yo soy como su tía, hemos tenido la oportunidad de convivir, y creo que las dos nunca dejamos de hablar, ¿no? Nos hicimos buenas amigas, y estamos hable, y hable, y hable, todo el tiempo hasta que, y vos, ¿sabes qué? Ya mejor vamos a hacer un programa. ¿Verdad? Así fue como de que, no, un programa definitivamente... Definitivamente. Definitivamente. Eso suele pasarnos también. Por eso también vine, porque me gusta mucho hablar también, pero, pues, esos son mis mayores metas, pero ser maestra nunca para mí fue una opción. Pero si tienes paciencia, yo lo veo cuando... Con los niños, no. Ah, ¿no? No. Desde que yo empecé a tener sobrinos... Ah, bueno, no sé, creo que se acabó poco la paciencia. Es que yo tengo muchos hermanos, y la mayoría de mis hermanos tienen de 20 para arriba. Solo tengo un hermano que es menor, que es menor de 20 años, pero ya tiene 18 años también. Con él me llevo muy bien, se llama Ernesto, me llevo muy bien, pero... Ay, sí, saludos, Ernesto, saludos, saludos, ¿no? Tiene 18 años. El empresario más joven. Sí. Pequeño, mexicano. Es el empresario más joven. Así es. De hecho, a mí también me gusta mucho el business. Tengo muchas cosas que me gustan. Son esas cuatro, hablar el business y este, actual... El modelaje, ¿no? Sí. Ahora, mira, pero vas a cobrar bien, te das cuenta. Cuando seas modelo de actriz, vas a cobrar muy bien. A mí me gusta mucho el business desde cuando era como el tercero de kinder. Ajá. Tuve una idea de vender gomas. Ajá. Es que mi... No sé si han visto esos paquetitos de 10 pesos, de... Que traen como 5 gomas de 15, de figuras, de comida y eso. Ajá. Entonces yo me... Súper empresaria ella ya. Ajá, yo me sentía más rica que Slim. Entonces, este, imagínense que pues yo con mis 30 peces me compraba mis tres paquetes, ¿no? Y eran bastantes gomas, porque antes era muy barato, hace 6, 7 años. Baratísimo. Un poquito más. Ajá. ¿Me las regalas? Y una vez se me ocurrió. Pero si me das 3 pesos o 5 pesos, te me doy. Así de que, ¿me das más 3 pesos o 4? Pero no, no, no les dijo te la vendo, o sea, tuvo el gancho de decir, te la doy si me das 5 o 3 pesos, o sea. Ajá. O sea, y después... Usted tiene el... Ajá, la táctica de venta. Y después se le dije a mi mamá, mira mamá, todo lo que traje. Y tus gomas... Porque una vez mi mamá se puso a revisar mi mochila, porque antes ella casi no hacía eso. Pero un viernes se puso a revisar mi mochila y me dijo, ¿y tus gomas? Y yo, ya las vendí, mi mamá. ¿Cómo que la que vendiste? Ajá. ¿Y el dinero? Ajá, 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 ajá. O la vez vas a venderlo, traes el dinero a la casa. No, no, es que me dijo mi mamá, entonces, pero y si las vendiste, si no, ¿dónde sale el dinero? Y yo, es que me lo gasté en sabritas, así, ¿no? Sabritas, chucherías. Y mi mamá, con razón, veo este cochinero, dice mi mamá, en mi mochilita, porque era una mochila así, más llena de libro, de basura, de basura que le digo, literal. Ajá. Mi mamá dice, ay, con razón, le voy a decir a la tienda que ya no te venda mucho, ¿eh? Porque, dice, con razón te me has estado, no has querido comer, dice. O sea, te re, este, llenabas de las sabritas todo lo que te comprabas. Ajá, sí, 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 eran golosinas, ¿no? Entonces, este, cuando iba en primero, se me ahora se me ocurrió vender pulseritas de ligas. Ajá. Hace seis, siete años estuvo también muy de moda, y se me ocurrió de ligas, ¿no? Y ahí estaba con mis lejitas y todo, ¿no? Después lo dejé mucho tiempo, volví con lo de las gomas como entero cero, y también con pulseritas que son como de espiral. Ajá. Es así. Ajá, ya está. También las vendí. Ajá. Ajá. Hace tres años, en cuarto, quinto, súper de moda, el slime, que hasta la fecha está muy de moda. Ajá. Ajá. El slime, yo vendía mis slimes, así, súper. Mira, traigo el slime, este, fluffy, el slime, este, scrunchy, el slime giggly, así, ¿no? Ajá, ajá. Y había unos, un slime que yo hacía con pasta de dientes y más de canines, con, con maicena, pero, ni era slime, pero estaba chido, y también una vez vendí bolitas relajantes, anti-estrés, según yo, no sé para qué estrés y ni había estrés, pero bueno, ¿no? Ahora nos damos cuenta que lo de antes no de la estrés, ahora sí lo es. Sí. Y estamos de acuerdo a los de tu edad, qué estresados podían estar. Hace tres años, ¿no? Ahorita, pues, sí, hay mucho estrés. Ajá, pero. Ay, ya, ya te van a reventar la computadora, tantas notificaciones del, del, del claro, ¿no? Ah, sí. ¿Qué, qué, 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 qué. Eso es así con tus bolitas, ¿no? Ajá. Pero yo metí en globitos. Ajá. Mantena, o gel. Y varios días se explotan, pero bueno, yo hacía mi business ahí, ¿no? Pero bueno, ya eras una empresaria, ya empezabas con esto. Ajá, y mi, y mi papá se me decía de que, ay, te gusta mucho el dinero, ¿eh? Yo. Claro. Incluso una vez llegué a vender tanto que tenía, en un día yo tuve cien pesos. Ajá. Pero yo me sentía, con mis cien pesos en un día yo me sentía como de que. Triunfadora. Yo ya puedo vivir sola. Ajá, 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 me voy de la casa, oye, me voy de la casa, porque ya tengo cien pesos. Sí, y también, pues, y quiero también hablar de mí, y también, este, por ejemplo, ahorita está muy de moda algo que se llama confesiones anónimas, por ejemplo, en un mensaje privado, todos los que quieran, nos pueden mandar sus confesiones, y aquí las ponemos, claramente no vamos a decir de quién es la cuenta, ¿no? También se puede, ¿no? Sí. Sí se puede, pero por respeto a ellos, pues, no lo vamos a decir. No, solo de la confesión, pero no, no de quién es ni nada. Sí, no, imagínate, ¿no? Las confesiones de software y de, de TikTok, esas están súper. Esa niña me ha enseñado todo lo de TikTok. No saben, hasta me estoy volviendo ya una viciosa con eso. Sí, es que a veces dices, ay, en cinco minutos hago mi tarea, un ratito el TikTok, ¿y cuántas cosas? ¿Qué pasó una hora? Eran las tres y media, ya son las nueve, ¿no? ¿A qué hora pasó, no? Se me fue el tiempo. Y después yo, pero a veces ya te das cuenta cuando ya tienes tres por ciento, ahí es cuando te das cuenta a veces. Una vez me pasó, yo tenía como setenta por ciento, era un sábado en la noche, y yo me tenía como noventa por ciento de carga, estaba súper cargado, tenía ya tres por ciento y eran como las dos, tres de la mañana. ¿En serio? Sí, y yo, el cargador, dije, porque si no, ya no voy a poder más, ver más y media. O sea, ya no dijiste, chin, me tengo que dormir en la chin, el cargador. El cargador, ya no voy a poder, Dios mío. Y muy rápido por el cargador y ya lo empiezo a cargar, y otra vez, ¿no? Y se me va el tiempo y veo que ya llega el de la basura a las cinco treinta. Ay, en serio, no, no. Yo me sentí tan mal esa vez, dije, ay, no. Ya, 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 ya. Mucho, ya, 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 ya. Y ya me fui a dormir. Y al otro día me dijo mi mamá, está caliente este celular, no sé qué le pasó. Caliente. Dice mi mamá, está caliente este celular, yo. Ay, seguramente es porque se está cargando y como me dormí abajo de mi agua, dije, seguramente por eso, dije mi mamá, y no, 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 no. Y yo, si supieras que me acabo casi de dormir. No, pero eso fue como a las doce. Sí. No, 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 sí. Pero, pero, ¿qué opinan tus papás de que tanto tiempo ocupen el celular? Fue hace como un año, entonces ya me dijeron, ay, no, qué barbaridad. Pero me dijeron, no, ya, ya me dijeron, ya, ya, o sea, ahorita ya me ponen más límites y también ya. Bueno, que ahorita también con lo de las clases, pues está ese pretexto, ¿no? De que por eso ocupan tanto el celular. Sí, de hecho, el celular no lo estoy ocupando tanto, ocupo más la computadora. La computadora la ocupo todo el día. De hecho, mi mamá incluso ya se ha estado espantando porque dice mi mamá, te van a dar problemas de los riñones de tanto estar sentada. Porque ya literal así de que, señora Marta, me trae el desayuno. La comida. Sí, y también, por ejemplo, de que prendan su cámara, niños, yo, ¿y tú? Pues desayunando. Vale. Hay muy pocos maestros que sí son buena onda. Por ejemplo, una vez estaba en clase de historia. De hecho, a mí hay cosas raras en mí también. Me gusta mucho esto de él, de él. Mucha fiesta, mucho así, pues, cosas así. Más extrovertida, soy muy extrovertida, pero... Algo rara de mí es que me encanta la historia. ¿Cómo? Me encanta, me encanta. Más la época victoriana. Me encanta, me encanta, me encanta. No sé por qué me encanta. O sea, cuando te la enseñan bien y no nada más te ponen, copian esto y te ponen a copiar media hoja, pues no. Ahí es cuando te aburre, ¿no? Ajá. Pero a mí me encanta ver la informa de videos. Me encanta. Hay un canal que se llama Mr. Trader. Ajá. Me encanta ver. Me encanta. Ya ven, aquí van a tener esas opciones en que Nati les va a decir qué canales, qué videos pueden ver para que ustedes fueran también... Educativos. Porque ahorita hay que también usar a nuestro favor, no solo para divertirnos, sino también para nuestra educación podemos ocupar YouTube, TikTok. Hay muchas cuentas de TikTok que te enseñan de datos curiosos de la historia, ¿no? Ajá. Y datos curiosos de la era victoriana, datos curiosos de la medicina. O, por ejemplo, que son maestros que enseñan en TikTok. Así con sus pequeños, con 15 segundos entiendes más que lo que te enseñan en una clase de una hora. ¡Guau! Me ha pasado a mí que en videos de 10, 15 minutos de YouTube, llevo en tener más que en una clase. Ajá, ajá, ajá. O sea, yo hasta me siento y digo, ¿podría estudiar a Zumba? Ajá. Podría estar. ¿No? Ay, lo que sí, no me gusta. En serio, no me gusta. Son las matemáticas. No puedo. Tanto así, Nati. No puedo. Ni por más videos que me hacen. De hecho, mi profesor tiene su propio canal donde nos enseña y siempre nos pone a ver sus videos, pero me divierten sus videos porque sí entienden, pero no puedo. Me aprendo mucho la historia, me aprendo muchas cosas, pero eso no. Mi mamá lo me dice, así como te aprendes tus TikToks, tus bailes, tus tendencias, te aprendieras las tablas, me dice mi mamá. Porque se me va vergonzoso y tonto, pero no sé si las tablas completas realmente. Oye, pero mira, yo creo que igual muchos no nos las sabemos completas, ¿no? O a lo mejor, bueno, se las aprenden en una primaria y ya luego de repente... O solo se las aprendes para cuando te las van a preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es la tabla más difícil? Creo que la... ¿Cuál es la más difícil? La del 7. La del 7. La del 7. Dura. Yo no podía. Pero yo siempre tengo una forma muy rara de estudiar, sobrellevar las matemáticas. Muy rara, por ejemplo, hay algunas divisiones que, o sea, las hago yo en mi mente solita y así estoy así como 10 minutos pensando. ¡Ay, y el resultado, no! Y siempre ponía el puro resultado. Y siempre los profesores me decían, y en la operación y yo, este profe la hice mentalmente. Si, a ver, explíquemelo. Y yo, no sé cómo explicarme, y siempre pensaban que me confiaba. Y era tan... ¿Cómo le explico, maestro, que no sé interpretar mis pensamientos? Eso, mire. A veces yo lo vuelvo a pensar y digo, ¿qué hice? ¿Cómo es que lo hice? ¿Por qué me salió este resultado? Ajá, ajá. Y ya recapitulas y... No, pues esto y esto, ¿no? No, no. Sí, y tú, ¿cómo eras cuando ibas en la escuela? ¿Cómo eras? Pues mira, yo era una niña bastante tranquila, muy, muy tranquila. Nunca fui de... Fue una niña promedio. Nunca fui de 10, pero tampoco de 6, 7, o sea, ¿no? Entre mis 8, 10 mujeres, siempre, siempre. Pero, en realidad, igual no me gustaban las matemáticas. Algo que siempre me encantó fue el español. Español. Español es para mí como muy... Me da igual, pero... Es como aburridón, ¿no? O sea, como... Es como... No. No, 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 no. Ah, ¿sabes que otra cosa no me gustaba? Educación física. Sí, no, no me gustaba. A mí tampoco mucho me gusta, pero yo no, lo único que salgo es para platicar. Sí, o sea, educación física, no, nunca me gustó. Estás corriendo y estás cuando me digas, ay, ¿a poco más me digas? Y te dijo, ay... Pues no, te ponen a jugar voleibol igual, estás así como que la plática, ¿no? Pero no, no me gustaba educación física. A mí tampoco me ha gustado mucho, pero nada más sí. Y me gustaba cuando nos ponían que bailables y obras de teatro, eso, eso me gustaba. Las obras de teatro a mí me encantaban. Me encantaba participar en todo eso y en lo de la guelaguetza infantil, que la escuela tenía un grupito de guelaguetza infantil. A mí me encantaba participar todo esto, hasta que un día mi papá dijo, oye, ya, ¿no? Ya, o sea, son muchos gastos, ya saquen a esta niña de algo. Pero yo en artística y eso tenía puro diez, ¿no? Porque todo participaba, o sea, todo quería estar... Ay, no, a mí hizo de bailar en el regional y todo eso. ¿No te gusta? No, no me gusta. O sea, no me gusta hacerlo, me gusta verlo y me gusta mucho en la guelaguetza. Eso te gusta, ¿no? Pero ya hacerlo es como de que... Ya, ¿no? Sí, pero realmente sí, sí me gusta verlo porque me gusta mucho la cultura y todo, pero no me gusta hacerlo totalmente. Bueno, ajá, también está esta parte, ¿no? Pero las obras de teatro yo siempre he participado, siempre he participado. Y tampoco es por quererme echarme la flor ni nada, pero en cuarto hice una obra de teatro en cuarto de un libro que era de México, del Itacate de Cuentos. Ajá, y salía uno del Diablito de la Hoya de Mole. Ajá. Hicimos esa obra de teatro y yo salí como la mamá diabla. O sea, el protagonista ahí era el Diablito y terminé sobresaliendo yo. Por alguna razón, querían que yo fuera el Diablito ahora porque sobresalía yo más. Y literal, cuando hacía la obra de teatro no me importaba nada. O sea, a mí estar frente a mucha gente... Pero lo mío, lo mío es la artistia. Ajá, a mí siempre me ha dado pánico estar frente a mucha gente, así hablar, pero... Ajá, no te creo. Te lo juro, a mí siempre me ha dado un pánico, pero así, este, por ejemplo, en esa obra de teatro, no sé, pero yo me dejé llevar. Me dejé llevar y no, o sea, no estaba consciente yo y lo hice. Ajá, ajá, ajá. Y de repente, cuando empiezan a aplaudir todos los profesores, yo así de, ¿qué pasó aquí, no? Me acuerdo, y yo, gracias. Esto es lo mío, este es mío. Siempre me ha gustado mucho. Mucho, mucho. De hecho... ¿Y de ahí fue que dijiste, ay, quiero ser actriz? No, desde mucho antes, yo. Cuando era más chiquita, algo medio penoso, pero estaba chiquita, y hasta la fecha lo hago. Es que cuando aprendo, cuando veo mucho las películas, me pongo a... Mientras está la película, me pongo a hacer los guiones, así de... Me pongo yo en... Me encantan los de melodramas, de villanas, me encanta hacer eso a mí. A mí me encanta ser la villana. Te encanta ser la villana. Pero si en la vida real eres tan linda. Y bueno, siempre se esconde un diablo dentro, ¿eh? ¡Órale! ¡Fuertes declaraciones, amigos! De hecho, a mí siempre me ha gustado en las películas de Disney, actuar a las villanas. Tengo un fetiche con esto de... Yo creo, ¿eh? Oye, es así. O sea, siempre a mí me han gustado las princesas y todo, ¿no? Porque es su final feliz, ¿no? Pero a mí siempre... Lo único que me gusta de las princesas es el final feliz. Ajá. Realmente. Pero en las villanas a mí me encanta hacer... ¿En serio? Me encanta actuar, me gusta. Porque a lo mejor en la vida real no eres así. O sea, realmente eres muy, muy noble, muy simpática, ¿no? O sea, todos los que te conocemos te llegamos a querer inmediatamente porque eres una niña que tiene mucha luz. Ajá, o sea, yo siempre he tenido como dos caras. Así de que soy... O sea, cuando conozco a una persona, soy buena persona. Saco mi cara, mi mejor cara. O sea, pero me voy conociendo a esa persona y veo que no es buena conmigo, me trata mal, hace esto... Hace cosas que a mí, de plano, no me gustan. Ahí es donde saco mi otra cara. Bueno, sí. Y yo creo que la mayoría somos así, ¿no? O sea, tratamos siempre de dar nuestra mejor cara, de ser... Buenas personas. Pero si la otra persona no te está correspondiendo de la misma manera... Saco mi otra cara. Sí, o sea, con mi otra cara y me desquipo. Yo iba a decir, opta por alejarme, pero no te dice que hay que desquitarse. Yo hago eso, no digo que esté bien porque realmente no está bien. Pero cuando lo haces es como de... Te sientes bien. Bueno, venganza. Ajá, a mí me han pasado varias veces que en la escuela me trataron muy mal. ¿Ah, sí? Tuve muchos problemas en la escuela, de ser muy... De hecho, cuando era muy chiquita, una maestra una vez, una cosa que me dolió mucho a mí, que le dijo al director, esta niña es una niña problema, dijo y yo. Frente a mí, estaba así todo el salón y yo estaba... Y me puso en medio del director y de ella, y dijo, director, esta es una niña problema. Y yo así de... Ajá. Fue horrible, fue horrible. Que en primero de primaria te dijeran, la niña problema. ¿Y por qué dijiste a la madre? Yo era muy problemática. Realmente sí era problema. Porque sí era problemática. Pero que, o sea, sí era problemática, pero que te lo digan, ya es feo. No, o sea, es que es feo que te exhiban, ¿no? O sea, bueno, me vas a llamar la atención, me vas a decir algo. Ahora sí que, como decimos, aquí en corto, ¿no? O sea, a lo mejor lo hablas con mis papás, pero no en frente de todo. No se vale exhibir, ¿no? Claro, a mí, justamente en mi texto del año pasado me tocó una maestra. Que, la verdad, sí, me exhibía mucho. Por ejemplo, mandó a llamar una vez a mi mamá y habló con ella y todo. Ya le dijo, ya que, ¿no? Ya que no es que me arrañó mi mamá y que no es que me arrañó mi mamá. Y que no es que me arrañó mi mamá y que no es que me arrañó mi mamá. Y al otro día en la escuela, en el salón, le dice a todos, todo lo que dijo, lo que mi mamá me dijo ahí, lo que yo dije ahí, todo lo que pasó, lo dijo. Lo dijo. Y sacó la peor cara de esa parte. Y ahí es cuando yo estaba así de, mantén la compostura, Natalia, mantén la cordura. Yo estaba así de... Sí, a punto de contestarle a mi mamá. De decir cosas que, bueno, me hubieran sacado de la escuela. Te hubieran expulsado, ¿no? Realmente sí, pero dije, mantén la compostura porque vas a salir perdiendo tú. Y yo me he llevado muy bien con los profesores, ¿no? Con él, no, no todo con los profesores, pero con el director, como yo he tenido tareas. Me quedaba después de la parte de mi tarea ahí porque yo tenía que pasar más tarde. Me llevaba muy bien con el director y le dije. Y de hecho, sí se enojaron mucho. De hecho, le mandaron a llamar y le llamaron la atención. Y siempre que le llamaban la atención, porque yo les decía lo que decía, lo exhibía con todo el salón y yo me sentía mal. Y en esa vez le dijeron, vuelve a decir otra cosa más y le vamos a dar las gracias. Creo que le dijeron. Entonces ya no volvía a decir nada más, pero sí me miraba medio fea que... Y ya cuando salimos, creo que ya le dijeron que ya no, porque hayan visto cómo me había tratado. Que tenía algo contra mí. De hecho, ¿tú crees que era personal? Bastante personal. De hecho, todo el salón decía, uy, ¿por qué te haces eso, no? Y nadie me decía nada porque iban a tomar contra ellos. Claro, claro, no podían defenderte. No, porque sí. Y se sentía muy feo, se sentía... Sí, ok. Una vez me recuerdo que dijo todo en ese salón y yo... Ok. ¿Sabes qué? También se me ocurre que a lo mejor algún día tengamos o tengas invitado a un maestro y exponer esta situación, ¿no? Digo, no dejarlos en mal, porque pues tampoco se trata de eso. Pero sí exponer la situación y que ellos nos platiquen de repente por qué hacen eso. Ajá. No, o sea, estamos de acuerdo que no todos les vamos a caerle bien a nuestros maestros, pero ellos deben de tener esa ética para poder comportarse con sus alumnos también. De hecho, esa maestra sí me dio una vez risa porque hubo un problema de que hicimos stickers de nuestros compañeros. Ay, qué ruta. Ajá. Nosotros incluso una vez nos tacharon de grupo problemático. De hecho, en esa escuela nosotros insistimos, el grupo sexto B insistimos que en ese salón había una maldición, había una maldición. Nosotros siempre hemos sido un buen grupo, pues como todos los grupos, problemas, pero... Sí, lo normal. Ajá. Ajá, ¿no? Y cuando íbamos en cuarto grado, estábamos en un salón. Ajá. Ajá. Fuimos súper problemáticos, súper problemáticos en cuarto, en ese salón. Después ya en quinto fuimos a otro salón y todo normal, todo bien, como problemas, como todos los salones, pero normal, ¿no? Ajá. Y cuando estábamos en quinto, el sexto año, se fue al mismo salón que nosotros íbamos en cuarto. Y esos también eran problemáticos, pero pues dentro de lo normal. Y en ese salón, cuando estuvieron los de sexto, en ese salón, se volvieron un grupo que los tacharon como el peor grupo de toda la escuela. De toda la escuela, y ahí hay secundaria, primaria y kinder. Ajá. Todos que te digan, ese es el... El peor grupo de toda la escuela, ¿no? Sí, de hecho fue horrible. Que los amenazaron de que no iban a firmar su carta de buena conducta si no se portaban bien. Y se medio calmaron las cosas. De hecho, ahí pasaron como tres meses. Ay, tanto así. Y aguantaron mucho. Y la última maestra ya los aguantaba mucho y ya los dejaba que hicieran y deshicieran porque ya no los aguantaba. Y después ya pasé ese grupo a secundaria y se volvió un buen grupo ahora. Y después volvimos a pasar a ese mismo salón y volvimos nosotros a ser un mal grupo. Y por eso nosotros insistimos que ahí haya una maldición. Es el salón, es el espacio. No somos nosotros, somos unos ángeles. Claro, no, es el espacio, el lugar, pero ustedes no. A lo mejor si hay uno por ahí, pero ¿quién sabe quién era? Creo que su apellida es Zárate. Zárate Ramírez. De hecho, yo tuve muchos problemas cuando iba en primero, en primero de primaria, tercero y un poco sexto. Parte del sexto, un poco. Pero sí. Pero, ¿por qué? Profesor, no sé. En tercero creo que fue el peor año que yo pude haber tenido en toda mi vida. Bueno, en toda mi vida no, pero en la escolar sí, ¿no? Estuve en dos escuelas. Primero estuve en una escuela y yo nunca en las escuelas no soy muy de acoplarme muy rápido. No soy muy de acoplarme muy rápido, soy como, no me agarro bien. Ya hasta como seis meses después, cuando ya logro agarrarme más o menos. Ya agarraste confianza. A los seis meses, cuando ya pasan seis, cinco meses, ¿no? Depende también cómo sean conmigo. Y ese año estuve en una escuela y no me lograba acoplar y siempre tenía uno que otro problema y siempre pensaba yo así de, no podía más, ¿no? Y después nos cambiamos del lugar de casa y me cambié en otra escuela. Y apenas iba agarrando en una escuela y me cambié en otra. Entonces fue como doble ya. Y esa vez también fue muy problemática. Ya en cuarto fui súper buena onda con todos y ya todo bien, todo bien, ¿no? Y en sexto pues fue nada más ese pedacito de como, wow, tres meses. Que pues sí fue muy fuerte. Bueno, pero tercer año, bueno, tiene su por qué, ¿no? De por qué, pues obviamente tuviste estos cambios de escuela. Entonces ahí pudiera justificarse la situación. Y yo siempre, no sé, he sido muy competitiva. Y me falta que haya otra más competitiva que yo. Y ahí es cuando empiezan. Sí, las fricciones. Sí, de hecho a mí una niña que ahorita me cae muy bien, es una muy buena amiga, este, era muy lista, siempre ha sido muy lista. En tercero yo la odiaba. Déjame, la me llevo muy bien con ella. ¿Por qué? ¿Por qué era más lista? Ah, sí. Ajá. Y yo ya, ahorita ya comprendí que, ay, ya, ya, no quiero ser la más lista, ya. Lo mío y ya, ¿no? Pero antes yo sí, yo quiero ser la mejor. Digo, por una parte está bien porque te ayuda, pues a motivarte, a prepararte, ¿no? Sí está bien. Pero no al grado de que te entre la frustración, la desesperación, te empiezas a estresar y de repente empiezas a hacer cosillas que no están bien. Ajá, y es cuando yo fallaba mucho, pero ya, ahorita ya lo controlé más, ya sé que eso no está bien, ¿no? Ya que hasta cierto punto está bien, pero ya pasando eso, está mal, ¿no? Como todo, ¿no? Todo en exceso está mal. Claro, todos los excesos son malos. Así es, Nati. Pues esto es parte de lo que van a poder ver y escuchar en este programa. Obviamente va a estar muy divertido, va a tener notas interesantes. Nati es una niña muy divertida. Entonces vamos a pasar un buen rato, un rato bastante ameno, donde, como ya dice, va a haber temas también de gran interés. Va a tener a sus amigos invitados, a los papás, a los maestros, para conocer desde el otro punto de lista, ¿no? O sea, porque realmente a veces los adultos, ¿qué hacemos? Entrevistamos a los adultos y nos ponemos a platicar como de adulto a adulto. Y aquí va a ser padre que ahora el alumno entreviste al maestro y al papá del por qué. No en el plan de cuestionarlo, sino realmente... Entrevistar y convivir. Exacto, ¿no? Convivir, que eso es padre para que ustedes también, pues, vayan rompiendo esas... Pues, no la línea del respeto, pero sí... Esa pared de... Sí, esa barrera que de repente... De que debe, como que... Siempre se ha dicho que los maestros y los alumnos no se pueden llevar muy bien y romper eso también. Claro, claro, siempre con respeto, ¿no? Y como dicen a ti también aquí, pues, va a haber valores, también se les van a enseñar los valores. Entonces, se les va a enseñar a usar las redes sociales responsablemente. También vamos a hacer conciencia de eso. Porque de repente los niños, los jóvenes... Pues, se pierden entre tanta información de las redes sociales. De hecho, cuando yo iba en la escuela también no pidieron mucho de eso. Pero, pues, ya, vamos mejorando. Y vamos a abordar todos esos temas. Porque, pues, también, en este momento, también la sociosidad, pues, hace cosas malas. Y usar esa sociosidad para cosas buenas, ¿no? Ajá. Aprender más, descubrir tus dotes de cocina a lo mejor, de deporte. Como ella, como ella que lo descubrió con esta pandemia, descubrió que es buena cocinera. Y aunque sea 2020, claramente no va a ser recordado como el mejor, pero, pues, algo bueno, tiene que salir, ¿no? Claro, sí, siempre. Como siempre se dice, ¿no? O sea, hay que tomar las cosas por el lado amable. Aunque sea pequeño, pero... Pero algo bueno sale, como tú dices. Sí, claro, claro. Y también esta pandemia, pues, fue algo que hizo que Nati y yo nos conocieran, ¿verdad? Sí. A través de esta pandemia. Yo la veo como mi sobrinita, en realidad, ¿no? Ay, yo soy mi hermana. ¡Ay, qué linda! Por eso la amo. Porque es una diferencia de edad muy grande, pero la verdad nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Hemos, este... Bueno, estamos ocho grandes amigas, ¿no? Sí. Y creo que eso, pues, también va a ayudar a este programa. Claro, tienes mucha razón. Y, pues, amigos, no se lo pierdan. Todos los miércoles, a partir de las siete de la noche, vamos a tener... A ocho de la noche. Vamos a tener Nati Tips, donde van a poder aprender de todo, ¿no? Y para todas las edades, ¿no? No crean que porque Nati está muy jovencita va a ser para jóvenes, también va a ser para nosotros los adultos. Pues Nati, despídete de tu público. Pues me despido de todos ustedes. Espero, pues, el siguiente miércoles nos vamos a ver. Y también les voy a enseñar el tema, un tema muy importante, aún no se los voy a decir, pero el siguiente miércoles lo van a ver. Y también nos pueden dejar en las redes sociales, este, qué temas les gustan, si son de su interés, también, ¿no? Y sus críticas, claro, buenas, pero ahí va a estar. Pero déjenlas. Buenas o malas, déjenlas. Más buenas que malas, por supuesto. Claro, ¿no? No hate, no hate. Exacto. Amigos, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se lo pierdan todos los miércoles. Nati Tips, acuérdense, a través del FEI, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Y para aquellos adultos que todavía no saben cómo ocupar sus redes sociales, nos pueden llamar. No amizarse. También, aquí van a prender. Pero mientras, nos pueden llamar a nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o mandarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc.gmail.com. Y para que no se pierdan ningún tip, lo pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv y ya nos van a traer todo el tiempo ahí y al super tiro con los tres. Créanme, les va a ayudar bastante. Bueno, saber socializar más. Bueno, pues, los quiero. Adiós. Los queremos. Bye. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó Medios de Comunicación presentó